El Betia Seguros Servicios informativos de Navarra Televisión Juan José Padilla hoy en Pamplona, más pirata que nunca y ha aclamado en su despedida de las plazas de toros. Era la última vez que se le iba a ver en la Monumental y se ha desatado la locura. El pirata solo tenía palabras de agradecimiento hacia el público pamplonés. Bien, emocionado. Mira qué recibimiento más bonito. ¿Qué tal se encuentra después de la cocina? Ilusionado, ilusionado, con ganas de devolver cariño a la afición. Hoy se retira de esta plaza pamplonesa. Ya hoy el último paseillo. Estoy muy ilusionado en despedirme de la noche. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Padilla se despide de Pamplona entrando entre aplausos y muestras de afecto a la plaza y saliendo por la puerta grande con tres orejas. En una tarde donde el tiempo desde luego no ha acompañado a la corrida más esperada junto a Cayetano y Roca Rey, que ha sido el encargado de matar a Incauto, el toro de jandilla que ha dejado un corneado en el ayuntamiento. Con él ya son dos este año. El encierro de hoy no ha sido una excepción respecto a las anteriores. Muy rápido con las reses poniendo a prueba a los mozos y con la curva de mercaderes una vez más como lugar de máximo peligro. Bueno, así es como llovía en la autopista P15 esta tarde, tan intenso que los vehículos han tenido que detener la marcha a un lado debido a la fuerza de la tormenta. Tormentas por la tarde en Navarra que han complicado las cosas. Al hospital Reina Sofía de Tudela llegaba el miércoles un niño de 10 años, semi-inconsciente, tras fumar un porro. Esto ocurrió en Argueras. El niño fumó el porro de cannabis y comenzó a vomitar. Se ha abierto una investigación. Y serán todos los magistrados de la sala penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra quienes estudien los recursos a la sentencia de la manada. Basta con tres, pero se van a llamar a los cinco que componen la sala. La tarde se ha cubierto de gris, lluvioso, tormentoso en Pamplona en el Día del Mayor que arrancaba radiante y con mucho trabajo para los abuelos. Son sin duda la parte más demandada por los padres si se trata de conciliar en las fiestas. Un pilar fundamental y un trabajo extra que lo llevan así de bien. La tarde cuando nos dejen solos, pues mira, otra fiesta ya para nosotros. Bueno, y aquí tienen a María Salvidia, a María Chutillista, a Guadalupe Juanena, María Luisa Goñi, María Dolores Serrano y un hombre, Miguel Rodríguez. Cinco mujeres, un hombre que han cumplido nada menos que 100 años, un siglo, viendo pasar los San Fermines de Pamplona que bien merecen un reconocimiento. Hoy 13 de julio queremos darles las gracias a ustedes, gracias a todos, a todas que están siguiendo en casa nuestra programación de San Fermín. Las audiencias de Navarra Televisión se han disparado hasta colocarnos como la sexta televisión más vista de todas, con una media al día de espectadores de 169.000 personas frente al televisor. Solo la procesión llegó a concentrar delante de nuestra retransmisión a 6 de cada 10 personas. Y Osasón ha fichado lateral Nacho Vidal para las cuatro próximas temporadas. El ex del Valencia llega a coste cero, pero los Chess se reservan el 50% de un futuro traspaso. Su cláusula, 30 millones de euros. Mientras tanto, Iago Barrasate ha incidido en la circulación del balón y la presión sobre el rival. El objetivo de estos primeros días es seguir sumando sesiones para conocer a la plantilla. Acumular trabajo, ir introduciendo conceptos poco a poco, pero sobre todo que no haya sobresaltos. Yo creo que la primera semana es importante que la gente no se pierda sesiones, que vaya acumulando un poquito esa carga de trabajo y los conceptos que iremos metiendo poco a poco, pero sobre todo que acumulen sesiones en esta primera semana. Y como cada 13 de julio, desde hace más de seis siglos, se ha llevado a cabo en la piedra de San Martín el tradicional tributo de las tres vacas, el tratado más antiguo de Europa, que este año venía con reivindicaciones y protestas, incluida la de los ganaderos franceses y la reintroducción del oso en el Pirineo. Esta tarde, Juan José Padilla se ha despedido de las plazas de toros en Pamplona, cortando tres orejas y saliendo por la puerta grande, también entrando. Entre una multitud de pamplónicas y al grito de maestro, ha llegado Padilla Pamplona. Centenares de personas se han agolpado esta tarde en las inmediaciones de la Plaza de Toros para recibir a uno de sus toreros más queridos. Después de su aparatosa acogida el pasado sábado, el diestro ha recibido el cariño de una ciudad que le vio debutar en 1999 y que se ha convertido ya en una parte esencial en su vida y trayectoria. Bien, emocionado. Mira qué recibimiento más bonito. Ilusionado, ilusionado, con ganas de devolver cariño a la afición. El año pasado, el pirata no tuvo la oportunidad de triunfar en su 25º paseillo en San Fermines. Pero esta tarde sí lo ha hecho. Padilla ha cortado tres orejas, lo que le ha asegurado la puerta grande en una tarde de emoción y despedida para el maestro. Toreando a los Jandilla, un día de encierro fugaz nuevamente, protagonizado por esta ganadería. Dos minutos y apenas 20 segundos en los que no han faltado momentos de tensión. Los Jandilla tienen el récord de corneados en un mismo encierro y por eso su nombre se asocia al peligro. En esta década la velocidad ha sido su seña de identidad y hoy han combinado ambas cosas. Salida velocísima de la manada y enseguida incauto. Un negro bragado de 505 kilos ha tomado la cabeza para subir como un obús la cuesta de Santo Domingo. Los corredores debían apartarse a su paso ante el riesgo de ser arrollados. No lo ha hecho así el joven, que no ha visto venir al bravo a la entrada del ayuntamiento. El toro lo ha arrollado con virulencia y cuando se lo ha quitado de encima le ha propinado una cornada en la axila, además de llevarse puesta en el cuerno su faja. A pesar de este contratiempo, ha mantenido la cabeza de la carrera en su discurrir por mercaderes. Al llegar a la curva ha golpeado con fuerza contra la barrera, empotrando a un corredor. Ha caído al suelo y se ha levantado rápidamente, pero ya ha reintegrado en el conjunto de la manada. Por la calle Estafeta encierro complicado, especialmente en la primera mitad, porque la atorada se ha presentado muy homogénea, con los animales pegados los unos a los otros y tres cabestros, tres impresionantes cabestros de gran tamaño que tapaban la calle y la visión de los estados que venían por detrás. En la segunda mitad sí que se ha abierto un hueco entre los cuatro primeros y dos de sus hermanos, lo que han aprovechado los corredores para arrimarse. Además, y también en la cabeza, se podía ya correr junto a tres toros negros después de que se abriera un hueco. En esa disposición han bajado por el callejón hacia la plaza. A pesar de la velocidad, hoy hemos visto menos trompicones que los encierros precedentes. La atorada ha enfilado sin complicaciones el camino a los corrales, incluidos los dos astados que han entrado unos segundos después. Dos minutos y veintiséis segundos para otra carrera supersónica. Pues ha sido una de las imágenes más espectaculares, no solamente del encierro de hoy, sino de los encierros de este año. La curva de mercaderes es un punto de inflexión en la carrera que con el cambio de ritmo suele provocar algunas de las situaciones más peligrosas. Es la curva de las curvas, de fama internacional y la más famosa del encierro. Hoy aquí se ha producido uno de los momentos de mayor tensión del encierro. Un corredor ha sido alcanzado por incauto, uno de los jandilla que le ha empotrado contra el vallado. 505 kilos de toro a gran velocidad contra el corredor. Afortunadamente, solo ha quedado en un susto. Esta curva de mercaderes suele dejar imágenes espectaculares. Aunque desde que existe el antideslizante del suelo ya no es lo mismo. Se ha ganado en seguridad y rapidez, pero se ha perdido en espectacularidad. Totalmente, se ha perdido totalmente el espectáculo del encierro. De cara a la seguridad, muy bien, pero de cara al espectáculo del encierro se ha perdido totalmente. Cada mañana los fotógrafos se sortean el lugar que ocuparán cada día. La carta más alta elige el primero y el as elige el último. ¿Qué te ha tocado hoy? Hoy de los últimos, pero bueno, he cogido un sitio de los que me gusta. Desde el suelo las cámaras funcionan a remoto. A la vez que disparamos la cámara principal, la que llevamos encima, se activa la que ponemos en el suelo. Hasta que no pasan encierro y no ves lo que ha salido. Un poco sorpresa. Y siempre corren algún riesgo. De hecho, ayer se llevó un golpe y se fue de plano y demás. Aquí el vallado sufre más que en otros lugares, pero está preparado para aguantar y hoy lo ha demostrado. La puerta de la estafeta protege más. El golpe lo para, por lo menos para más golpe que el resto. Normalmente viene con mucha velocidad y choca contra las maderas, porque tenemos que tener mucho cuidado. La curva de mercaderes es complicada para los corredores y no todos se atreven con ella. La curva da un poquito de respeto, la verdad. Quienes sí la corren la conocen bien. La más peculiar es el cambio de ritmo. Que viene en línea recta, cogen la curva, es la única curva de todo el recorrido. Dicen que lo ideal es coger la curva por el centro de la calle. La teoría sería por el medio y acompañarlos delante con el periódico. Eso es lo perfecto. Luego ya se hace lo que se puede. Sí, efectivamente. Esas te salen dos en la vida. En torno a esta curva se viven escenas de auténtico peligro y hoy no ha sido una excepción. Autopista AP-15 Bueno, pues así llovía esta tarde en esa autopista, en la AP-15 en Navarra. Las imágenes han sido grabadas por miembros de Navarlic, de Radio Emergencias de Navarra. Y ya ven la impresionante tromba de agua que caía y que obligaba a detener la marcha algunos vehículos ante la fuerza de la tormenta. Tremendo aguacero que ha sorprendido a los conductores y que ha puesto a prueba la pericia de muchos. Las tormentas se han generalizado en la comunidad foral. Y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria ha alertado hoy de la presencia de extramonio en un lote de acelgas de conserva de la marca Ibarra fabricadas aquí en Navarra que ha provocado la intoxicación de dos personas en Madrid pero que afortunadamente evolucionan bien y que no han tenido que ser hospitalizadas. La siguiente noticia está dando también mucho que hablar en Arguedas. Es un niño de 10 años que fumó un porro y que tuvo que ser ingresado en urgencias aquí donde ven, en el Hospital Reina Sofía de Tudela, con una intoxicación por cannabis. Ocurrió el miércoles en la Plaza San Miguel de esa localidad. Personal médico de Baltierra confirmaba la intoxicación después de que el menor sufriera vómitos y entrara en ese estado de semi-inconsciencia. Una vez dado de alta, dijo a la policía foral que un mayor de edad le había suministrado la droga aunque luego señaló que se había encontrado el porro en el suelo. En cualquier caso, la investigación está en curso y se ha informado tanto a los padres como a los servicios sociales de base. Hay novedades en cuanto a la sentencia de la manada. Serán los cinco magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra quienes resuelvan los recursos que presentaron acusaciones y defensas. El 26 de abril, la audiencia condenó a nueve años de prisión por un delito de abuso sexual con prevalimiento a los cinco acusados de violar a una joven de 18 años el 7 de julio de 2016 en Pamplona. Esa decisión puede ser recurrida. Bastan únicamente tres magistrados para formar la sala que estudiará esos recursos pero pueden ser llamados todos de hecho van a serlo para componerla y llevar a cabo ese estudio de los recursos. Entre tanto, la Policía Foral ha detenido en los últimos días a 14 hombres y a una mujer por delitos relacionados con la violencia de género y contra la mujer. 11 por malos tratos, 3 por quebrantar medidas de alejamiento y una por agresión sexual en grado de tentativa. Las localidades donde se han llevado a cabo las detenciones son Buñuel 2, Estella, Tudela, Pamplona, cuatro de esas detenciones, Cintrónigo, Milagro, Ablita, San Suáin, Huartes, Arreguren y Tafalla. En lo que va de año, Policía Foral ha detenido a 200 personas por delitos de esta índole. Por cierto, Policía Foral ha detenido esta noche en la zona de la Brit a una persona con cinco smartphones, cuatro de los cuales ya han sido devueltos a sus propietarios. En la puerta, en la puerta. Los mayores celebran hoy su día dentro del programa oficial de los actos de San Fermín, pero durante todas las fiestas los abuelos han sido los encargados de ayudar a las familias con el cuidado de los pequeños. Disfrutan de la fiesta de otra manera. Los hay que buscan planes más tradicionales Hombre, pues porque soy de iglesia. Y otros más modernos que hasta inmortalizan el momento con su teléfono móvil. Los mayores celebran su día repleto de actividades dentro del programa oficial. Y luego cantan en el Paseo Sarasate. Ya el día completo. ¿Cómo disfruta usted de los San Fermín? Yo, pues lo que puedo, poco. Hoy me acostaba a las dos de la mañana. Pues mucha fiesta usted. Aunque a otros no les queda más opción que ir con los gigantes y volver otra vez a la infancia de la mano de sus nietos y ganarse el título de cuidador oficial de las fiestas. Eso sí, Sarra con gusto no pica. Esto es por gusto y porque quiero hacerlo, no por otra cosa. No, 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 no. Sí, con los nietos. Entre unos abuelos y otros lo reparten y vamos llevando las cosas bien. Disfrutando mucho, además. ¿Es una forma diferente de vivirlo? Sí, bueno, nos ha gustado de siempre. ¿Una forma diferente con el niño de vivir los San Fermín? Sí, claro. De cuando tienes 30 años o cuando eres abuelo pues es diferente. Se ven de otra forma y bonito, bien, a gusto. La tarde cuando nos dejen solos pues mira, otra fiesta ya para nosotros. Sea cual sea el plan escogido es la opción perfecta porque todos viven los San Fermines con intensidad. Bueno, pues hoy hemos conocido a María Salvide, a Marichu Tiista, a Guadalupe Juanena, María Luisa Goñi, María Dolores Serrano y a Miguel, Miguel Rodríguez. Cinco mujeres, un hombre que presumen de haber llegado al siglo de vida. Cien años les contemplan a cada uno de ellos y eso merece. El reconocimiento de la ciudad que les ha obsequiado flores en esta recepción institucional en el ayuntamiento. El acto ha finalizado con la actuación del grupo Voces Navarras que ha interpretado varias cotas. La primera, respetar a los mayores. El consistorio ha querido también dedicar a otro centenario que no ha podido acudir a este homenaje. En los tiempos de joven, pues sí. Aunque había menos libertad que hoy, yo creo. Al menos en mi casa eran bastante severos. Mira, si me dejaban alguna noche salir para las once y media aquí es a las once y media. Esta mañana se ha entregado el trofeo de la Feria del Toro de Pamplona a la mejor ganadería desde el pasado año. Los de Jandilla han sido galardonados por la Lidia del día 11 de julio del pasado año. La corrida merecedora de este premio fue toreada por Miguel Ángel Pereira, Cayetano y Roca Rey. Esta tarde se ha vuelto a disfrutar de esta ganadería de Borja Dominica. Bueno, sobre todo una gran alegría y mucho orgullo por poder triunfar en la Feria del Toro como es Pamplona. Yo creo que fue una tarde muy bonita donde vimos a un gran Cayetano, a Pereira a un muy buen nivel y a Roca Rey que estuvo tremendo. La pena que la jornada se rompió la espada pero bueno, yo creo que fue una tarde muy bonita que todo el mundo lo pasó muy bien. Convocada San Fermín desde hace más de 150 años se dice pronto los fogones de la churrería de la mañueta se encienden durante las fiestas es una churrería familiar que se ha convertido en todo un icono. Entrar en la churrería de la mañueta es como meterse en una máquina del tiempo y retroceder a siglos pasados. La leña recién cortada para alimentar la lumbre, el aceite hirviendo, los techos ahumados y el trabajo totalmente artesanal asombra a los que tienen la oportunidad de verlo desde dentro. Pues esto es una maravilla porque es una cosa que no ves nunca salvo que tengas la suerte de poder llegar y observar. Hemos viajado en el tiempo pero también en la calidad porque para mantener esto pues es que estás manteniendo pues una calidad de siempre. Los churros de la mañueta son toda una institución de los sanfermines tanto para los novatos Me han comentado que era famosilla que solo habría para fiestas y hemos venido a coger una rosca. ¿Y qué esperan? Pues unos churros muy ricos. Como para los veteranos en la compra de churros. Por tradición y porque son los mejores churros de Pamplona. Lo mío es vicio pero no es que me gusten mucho los churros me gustan los de la mañueta. Juan es la quinta generación de churreros que trabaja en la churrería familiar. En esos cubos negros calentamos el agua y cuando está hirviendo la mezclamos con la harina. La escaldamos y ese agua hirviendo ya tiene la sal. Cuando la masa está preparada se lleva el cubo allí y hay dos personas que con una cuchara llenan estos moldes. Aquí podéis ver que está la masa dentro y le ponemos una masa encima. Esto se coge se aprieta contra el pecho y se hace círculos encima de la caldera. El humo le da un toque ahumado al churro que es característico. En cualquier otra churrería aparte de que se usan aceites vegetales pero de girasol de cacahuete o más dulces le da un toque distinto sobre todo la madera de haya. Entre fogones, humo y madera de haya se cocinan los mejores y más sabrosos churros del mundo. Bueno pues precisamente Paulina propietaria de esta churrería de La Mañueta ha recibido un homenaje en el casino principal. Se le ha hecho entrega de un pañuelo bordado con esparto. Paulina ha estado acompañada por toda su familia en este motivo a que reconoce la labor de este establecimiento legendario. Y a los churros de La Mañueta son otro de los momenticos que no pueden faltar en las fiestas. Pues Navarra Televisión sigue la fiesta y por eso se ha convertido en lo que llevamos de San Fermín es en la sexta televisión más vista con una media de 169.000 espectadores al día. La audiencia ha vuelto a respaldar la programación especial de las fiestas de San Fermín desde el primer día. Casi 120.000 personas eligieron Navarra Televisión para informarse y entretenerse llegando a alcanzar el 40% de cuota de pantalla a la hora del chupinazo en la plaza del Ayuntamiento. Buenísimos días a todos. Hola Don Pepito. Hola Don José. Pero aún estaba por llegar el momento más visto de todas las fiestas la procesión. Nuestro programa especial empezó a las 10 de la mañana desde las alturas en la Torre Norte de la Catedral de Pamplona lugar donde sonaba la campana María cuando la Corporación Municipal llegó a recoger al Cabildo. El programa fue todo un éxito con el 57% de cuota de pantalla. Abrumada por el momento que estamos viviendo ahora mismo. Sí, la verdad que es un momentazo. Pero el momento de mayor seguimiento fue a las 11 y media de la mañana La Coral Santiago le había cantado al santo y la procesión cruzaba Zapatería para dirigirse hacia la calle Mayor donde esperaban emocionantes momentos. Acabamos de vivir un momento muy muy especial. Ahí el programa tocaba techo con el 62% de cuota de pantalla. Seis de cada diez personas que veían la tele en ese momento lo hacían con Navarra Televisión. El día 7 la televisión autonómica llegaba a las casi 160.000 personas de media diaria. Los informativos el programa Viva San Fermín que siga la fiesta los fuegos artificiales y el resto de programación hacían que el día 8 Navarra Televisión fuera seguida por 194.000 personas de media diaria. Prepárate que yo soy aquí el terror, ¿eh? Y aún quedaba mucho más la ofrenda infantil el alarde de chistularis y dos citas esperadas para mañana día 14 que volveremos a retransmitir por televisión en directo la despedida de los gigantes y el pobre de mí ambas en la plaza del ayuntamiento pero eso será mañana hoy lo que les decimos es gracias Esquerri Casco Bueno, pues hemos empezado a emitir nuestra programación en alta definición y para no perder detalle de lo que esté ocurriendo en San Fermín es en las fiestas de Tudela que llegan muy pronto o en todos los programas especiales del verano que ya estamos preparando lo que tienen que hacer es resintonizar su televisión cuando les aparezca el listado de canales tendrán que buscar el que tiene ese distintivo que ven el logotipo de Navarra Televisión y las letras HD con el canal en alta definición la calidad de la emisión tendrá mucho más detalle y no se perderá ninguno de los programas que ofrecemos ahora mismo en su parrilla y lo que queda por venir ¿Qué tal chicos? Ya estamos de vuelta y con... La grandeza de los niños es que nunca dejan de soñar Muchas veces hacer realidad un sueño es más fácil y rápido Caja Rural de Navarra con Apple Pay El lateral Nacho Vidal es el cuarto fichaje del nuevo sesona de la era Arrasate ya en marcha La plantilla pisó el césped ayer por primera vez La salida al campo estuvo medida con Arrasate encabezando y seguido por los capitanes y algunos de los navarros en la primera toma de contacto tras las vacaciones una pretemporada que se realizará íntegramente en Tajonar Tenemos buenas instalaciones buen clima para que vamos a ir a otro sitio estamos bien aquí y luego siete amistosos hemos entendido que era lo mejor también al final en los partidos es donde se ve un poquito el nivel de la gente también hay jugadores nuevos un cuerpo técnico nuevo creo que esa interacción en el campo vale más que en cualquier entrenamiento y de ahí vienen un poquito los siete amistosos De las tres novedades Immanuel García no se ejercitó lo haré el lunes sí que se estrenaron Íñigo Pérez y el portero Rubén Martínez Osasuna ha hecho oficial el fichaje del lateral Nacho Vidal llega a coste cero pero el Valencia se reserva el 50% de un futuro traspaso firma por cuatro años con una cláusula de 30 millones y aún faltan jugadores por aterrizar Bueno, alguno más vendrá tampoco creo que muchos pero bueno estamos para arrancar que es lo importante y hay que tener paciencia lo que tiene que venir tiene que venir para mejorar y tampoco es fácil mejorar lo que tenemos Arrasate intenta transmitir su idea de juego ya en la segunda sesión de entrenamiento en Tajonar el técnico vasco ha incidido en la circulación de balón y la presión sobre el mismo para arrebatar el esférico al rival Es 13 de julio y es una fecha tallada en piedra en los valles roncaleses que separan la muga con Francia es allí donde se encuentra una de las más famosas rocas la de San Martín a donde acuden ganaderos de uno y otro lado de la frontera desde hace siglos para renovar un tributo el de las tres vacas que presume de ser el más antiguo de Europa Están viendo el tratado de paz más antiguo de Europa se firmó por primera vez en 1375 desde entonces este acto simbólico se celebra cada 13 de julio Habitantes de los valles pirenaicos de Roncal Navarra y Baretus en el departamento francés de los Pirineos Atlánticos se reúnen frente al mojón número 262 en la línea que marca y renuevan el tratado transfronterizo más longevo del viejo continente seis siglos y medio contemplan palabras como estas ¿Venís dispuestos a pagar el tributo de las tres vacas como años anteriores? Sí señor Las eternas disputas entre ambos valles vecinos dieron paso a este acuerdo que se renueva cada año Los bearneses ceden tres vacas a los roncaleses como forma de pago por el aprovechamiento de los pastos navarros una ceremonia a la que acuden turistas y curiosos para ver la elección de las reses Una vez examinadas las válidas se procede al legendario juramento Sobre la alfombra verde de los pastos navarros un año más se ha dado cuenta de este rito cultural ligado a la más antigua de las tradiciones que se mezclan con las reivindicaciones actuales Esta de los ganaderos franceses en protesta por el riesgo que ven para su ganado en la reintroducción del oso en el Pirineo por parte del gobierno galo Bueno nos vamos con más reses las que corren cada mañana de San Fermín en el encierro de Pamplona mañana el último ya veremos cómo funciona hoy con un corneado de la ganadería de Jandillas y nos vamos más noticias mañana a las dos y media feliz noche disfruta de las enferminas con el Petia Seguros de la ganadería de la ganadería de la ganadería de la ganadería de la ganadería